La candidata en su segundo desfile de la noche, ahora en traje de baño. Con diseño de Pedro Luis de accesorios de Alejandro Arraiz, le damos inicio al desfile en traje de baño con la candidata número uno, Anzua. La candidata en su segundo desfile de la noche, ahora en traje de baño con la candidata número uno, Anzua. Recibimos al aspirante número dos, Aragua. Andrea Fieda. Andrea tiene consejos. Y su hobby es jugar tenis. Con el número tres le recibimos a Cordívar. Y a Daniela Giorgi. Su edad, 17 años. Y a ella le encanta modelar y interactuar con las redes sociales. Con el número cuatro le recibimos a Carabobo. Con el número cuatro le recibimos a Carabobo. Y a Daniela le encanta practicar natación. Con el número cinco le recibimos a Costa Oriental. Y a Daniela Ortega. Y a Daniela Ortega. Milán Giorgi. Milán Giorgi. Y a Daniela. Y a Daniela. Y a Daniela. con el número 6 Dependencias Federales Valentina Rodríguez su edad 16 años y a ella le encanta leer y bailar Ahora es el turno de la representante del Distrito Capital Adriana Viera su edad 17 años y a Reina le encanta modelar con el número 8 ya en el escenario la señorita Balcón Michelle Suárez Michelle tiene 18 años y a ella le encanta leer y escuchar música con el número 9 Recibimos a Mariana Beatriz Su edad 17 años y a ella le encanta bailar y modelar aspirante número 10 María Daniela María Daniela su edad 15 años y a ella le encanta bailar también y a ella le encanta y a ella le encanta Suscríbete al canal. Recibimos con el número 12 a Jueves Pasta. Roxana Vélez. Roxana que tiene 17 años. Le encanta jugar un gol en gol. Con el número 13, Felicia Paraguaná. Milagros Aulana. Ella tiene 16 años. Le encanta bailar y cantar. Con el número 14, Península de Paria. Cristianis Velázquez. Cristianis tiene 15 años. Y le encanta cocinar y bailar. Con el número 15, Sucre. Cristianis Velázquez. Recibimos a Tachira. Saraní Contreras. Suena de 17 años. Y a ella le encanta leer y modelar. Y para finalizar, en el final de baño, recibimos con el número 17, Azulia. Yandela Arribaz. Yandela Arribaz. Ella tiene 14 años. Y le gusta escuchar música. y le gusta escuchar música. Y el número 25, Sucre. Y el número 25, Sucre. Y el número 25, Sucre. Recibimos con el número 25, Sucre. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!